¡Suscríbete al canal! Esfuerzo asombroso. He pescado carpa arenosa en las aguas locales de Orgrimmar durante años. Últimamente me he ido dando cuenta de que mi cebo no funciona tan bien como solía. Sospecho que tiene algo que ver con todos los tauren que se han mudado al Valle de la Sabiduría. He hablado con uno de sus pescadores locales y resulta que han cambiado sus gustos. Ahora pican con ojos de venado. Deberías encontrar un montón de venados en el norte de Orgrimmar. Búscalos al exterior de la Puerta Norte. Maton venado. Utiliza su ojo como cebo para pescar una carpa arenosa. Más dos habilidades de pesca, nueve galletas de oro, cuarenta galletas de plata y una bolsa de cosas brillantes. Más dos de pesca, ¿verdad? Vale. Me parece curioso que en las diarias de pesca de Cataclysm en vez de pescar tanto y farmear pescado e intentar conseguir algo especial de un nodo de pesca tienes que hacer cosas un poco más diversas. Supongo que lo han hecho para que no sea tan monótono esto de la pesca, pero es que para mí el encanto de la pesca era que era muy monótono. Este es uno de los venanos estos. Venanos. A ver si tiene ojo. Sí, tiene ojo. Como siempre en mis diarias de pesca voy a estar comentando un poco los cambios que ha sufrido Cataclysm y reflexionando sobre otras cosas del juego. Además, a las 5 de la mañana, ¿qué más podría hacer este ahora? El servidor en el que juego está prácticamente vacío un martes a las 5 de la mañana, perdón. Cualquier servidor está ya vacío hasta ahora. Bueno, no sé si de un modo reloj estará incluso. Podría meterme solo por el LOL de hacerlo. ¿Dónde tengo que pescar ahí? Pues eso. Que lo han cambiado mucho todo, incluido la pesca. Aunque prometí un minijuego completamente distinto. Para la pesca no lo han hecho. ¿Qué pasa al aujo? ¿Por qué es tan rápido? Fijaros, es que va como 300 por hora. Es más irrealista que... A ver... Carpa arenosa. Ojo de venado, me lo aplico. 10 minutos de buff. Y a pescar. He hecho de menos un poco las diarias de la Goraz of the Lich King. De pesca, claro. Creo que también hacía de cocina a veces, pero... Las de pesca eran las únicas que hacía realmente a diario. Poco, pero a diario. Porque como podéis ver, mi habilidad de pesca es bastante baja. No sé cuánto la tendré ahora. Voy a mirarlo. A 314 apenas. El máximo es... Bueno, ya tengo una carpa arenosa esta. Qué rápida la diaria de pesca. Voy a coger mi cohete. El máximo no sé cuál es, no me acuerdo. El máximo de esta expansión es el 525. O sea que aún me faltan 200 puntacos. Unos 100 días haciendo diarias. Pues nada. 100 días en los que... 100 capítulos en los que voy a reflexionar sobre los cambios. Y por supuesto que antes de los 100 días estoy seguro que sacan la expansión. O al menos me admiten en la beta y subirá a 600 de habilidad de todas las profesiones. ¿Funciona el ojo como cebo? Sí. Carpa arenosa. Impresionante. Estas carpas arenosas son de estómago selectivo. ¿O no? Y gracias por tu subida de habilidad de pesca. Y por tu bolsa de cosas brillantes. A ver qué me da en las cosas brillantes. Un montón de basura. Un elixir de caminar sobre agua. Oh, es un elixir. Yo tenía una poción. De todas maneras voy a vender esta mierda. No me sirvió de nada. Y bueno, un montón de peces que podría quedarme solo porque a lo mejor luego se cocino. De hecho voy a ver si tengo alguna receta para alguno de estos peces. Sí, tengo un par de recetas donde puedo encontrar una hoguera. Eff, qué tonto soy si puedo crear una hoguera yo mismo. Aún no estoy acostumbrado a esto. Y eso que ya lleva como dos expansiones disponibles. Crear, gracias. Silurro mostacherizo. Cecina de venado. Y pececito luminoso. ¿Qué más puedo crear? Prácticamente no. Tengo caballo de piel escurridiza cruda. Pero no sé si tengo una receta para eso. No, me temo que no. Sorpresa ennegrecida. Carne fortalecida. No sé de dónde se saca de eso. Ah, la cocina sí que la tengo bastante subida. 439. No sé si... No, esto aún no entra en el rango de Cataclism. Está en los últimos puntos de la Bottle K. Los 450 más o menos es el top. Y bueno, voy a vender esta basura que llevo en el inventario. A ver si me saco un par de Gs. GGG. Ah, voy a encontrar un vendedor. Voy a vender solo al maestro de Guild. Solo porque me aburro. Y así os enseño que no hay nadie en Orgrimmar. Está vacía. Ni siquiera hay spammers. Eso es algo impresionante. ¿Veis? No hay nadie. No hay absolutamente nadie. Aparte de ese tío. Ese tío no es nadie. No lo miréis. No miréis en esa dirección. Pero es que es brutal porque ni siquiera en la casa de subastas hay nadie. Siempre hay cajiente en la casa de subastas. Nunca he entrado a esta hora un día laborable. Este tío tampoco está aquí. No lo miréis. Ah, vendedora de tabardos. Voy a venderle esto, 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 esto y esto. Y me he sacado un par de gays. No, también he sacado ahí. Me he sacado... No lo pone. Antes tenía un addon para el oro. A ver. Oro. Aquí está. No, solo el oro de mi personaje. Mostrar. No, mostrar solo el oro. No, mostrar. Mostrar oro del jugador. Voy a guardar este perfil como... ¿Lorl's Church? ¿Por qué no? Que el brillo de tus hojas nunca se apague. Nah. Eh. Hoy he ganado. No lo pone porque no tenía activado addon, da igual. Bueno, esto es un bichito muy guay que creo que es una montura de guild. De hermandad exclusiva que se gana con no sé qué nivel. Vale, de hermandad de séptima ranura. Por 10.000 euros. Toma ya. Un poco más. Un par de años más de juego y podré conseguirlo. Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo cortito de Pescara en Orgrimmar. Reflexiones sobre el WoW. Como siempre, dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Brom, 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 brom.